El de la marido Que se va Te muere por matar Y por matar Un play, un play, un play Un play El de la marido No se peca Tú eres el que más le da Te cuento Te cuento Te cuento Te cuento Te cuento Te cuento El de la marido Déjate que pique el play Yo te cuyo El de la marido En particular Es para mi la pilla 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 De los amarillos No tienes un saludo No lo que no te cuento Es para mi parte Los niños se buscan contactar con ya Es para matar Se puma a tu actitud De los amarillos Que se va Te muere por matar Un play Y por matar Un play Un play Un play De los amarillos No sabes nada Tú eres el que más le da Te cuento Te cuento Te cuento Te cuento Te cuento Te cuento Tienes más gancho Que yo A la hora del día Te cuento Te cuento Te cuento Te cuento Te cuento Te cuento No me doy tu nombre, me doy tu amor, me fumas, solo dos, dos No me doy que amara, cuando te say, solo try, oh try, oh try, oh try Le amenaza donde te doy, a una, solo try, oh try, oh try Siempre aguanta tu mañón, que se que, vamos try, oh try, oh try, oh try Enchuga la rica, no queda bajo en la neotra, neotra, neotra Qué lindo te los amarillos 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 Gracias, muchas gracias muy amables Es el momento de dar las gracias Sobre todo a todas las hip hop heads Gente que ha comenzado Gente que sigue en el hip hop Gente auténtica, all school Están aquí, están en la sección de Palma Esta va para todos ellos Les todo un saludo, espero que la disfruten Azul Vámonos It's gonna breathe Salame la boca más bien Pero sin querer no es el fin Para poner la madre Mi 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 que te pone en shock en lugar de esta mierda estilo maso no es de segunda no pira esto primo de croc a todos los que dan que fuck fuck esto es lo que viene pa romperte el coco si te deja con la cara porque sale a poco mira como el teprete como el choco la bomba esta pena que va con el robo y siempre te lo digo también uno por el cóctel y a mi como lo es el titén yo soy loco mío en mi freno y algo que no queda bien y te deja con la que mi boca poseja no creo en los latinos en la capilla no creo en la patria porque soy de una patrita no creo en la castiga no creo en la acóstica con la riva y se tiene platica porque es mágica digan wow 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 j No voy con el líder luz Ya no soy hecho de vino a lado por la miruta Se lo digo a todos los puertos Ni allá en la cascada No me están buscando al agua Nunca no he vivido por el pan He vivido por el parque Siempre al ataque ¡Digan! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Woo! 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 Woo! ¡Woo! Traigo como que teł CPU ¡Suscríbete al canal! 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 Mita xix Mita Xix Mita Xix Mita Xix Solo nos metemos los cánceres de la cama Pasamos de los bombas, aunque digas que no tomas Te vamos a poner a librar, fuera todos llamas Te lo damos a ti, si no lo damos a la hora Comerido si no hay descanso, comentando el show Todos dichan para ver, si te dicen que la piel está mala Dujo, abúsame en la historia de tu bar Ya hay tus ganas central, es donde queremos estar Hace parte de ese gran plan ya Y dame el celular para destacar en jugular style Yo soy un macho, yo soy un canal Ya hay más de los dos fines de vida, todos los pies nunca más Te lo damos a ti, si no lo damos a la hora Hay que estar, de lo máximo Hay tanta gente que es lo que hago, tráfico Hay que estar, de ese barrio Y que después no se va a cominar Hay que estar, de lo máximo Hay tanta gente que es lo que hago, tráfico Hay que estar, de ese barrio Hay que estar, de lo máximo Y que después no se va a cominar Nah, nah, nah Un día, un día, un día, un día Todo triste Un día en esa noche Su vena se lo sepa Un día en esa noche La peña se desviene Un día en esa noche Danza al farrubias y morenas Un viernes a la noche Que cada danza que se extienda Yo, queremos saber si la gente Que no se había venido a hacer fiesta o qué ¿Tiene usted la gana de fiesta? ¡Sí o no! ¡Betit Ho! ¡Go, go! ¡Betit Ho, go, go! ¡Go, go, go, go! Es el campeonato de la gente La mamá puta está caliente Que ya pensé en mi, no, ya lo tengo A panderando el ambiente, el ambiente Baila, puta chica, puta chica, baila Chica, 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 chica Por encima de la ley, nuestro gran Igual, fiesta, justo lo que hay Somos la pera, jugo, pasamos la pera Mamura, pata, poco, que la leche es pura Tenemos que verla, tenemos que verla Y el libro para hay que pasar ¡Digan, ho! ¡Go, go! ¡Digan, fiesta, de mierda! ¡Digan, ho! ¡Digan, ho, go! ¡Digan, fiesta, de mierda! Bueno, un big up, un saludo a mis coñados De la OPP, aquí está el chino Don Manolo, selector, que está por ahí Don Manolo, pinza disco, perdón Y nuestro hombre, el charro Que seguramente debe estar en sus menesteres Pero bueno, que se le quiere igual Se le aprecia igual, ¿verdad? A nuestros coñados ahí, muchas gracias Bueno, familia No, lo tengo